¿Qué pasa, Mane? Bueno, así que como siempre, si os gusta el vídeo, si os gusta la serie, si os gusta el canal, os pediría vuestro like Y si sois nuevos y os queréis suscribir, pues sois más que bienvenidos, manes Hoy tiro de camiseta de la Juve a fuego, vamos alternando un poco aquí modelos Y nada, dicho esto, vamos ya a empezar con el primer jugador, que es nada más y nada menos que Philip Lam A él lo tenéis, le mantiene la media para mí, es uno de los mejores mediocentros defensivos del FIFA 15, lo que yo probé Es una auténtica bestia, dices, va, si lleva ajus y ya no sé qué, es que es una máquina O sea, lo rebana todo, lo roba todo, la mueve que flipáis, corre bastante, está muy bien Dicho esto, vamos a compararlo con el FIFA 16, veamos, el ritmo baja un punto El pase lo mantiene, el tiro lo mantiene, el físico baja un punto, la defensa lo mantiene y el regate le sube un par de puntos 3 de primario y 3 de filigranas, básicamente va a ser exactamente o similar al de este año Baja muy poco y lo que sube también sube muy poco, con lo cual mantiene la media Perfecto, seguramente será un medio centro defensivo muy muy vital, tanto, o sea, evidentemente para la Bundes Como para las híbridas que podamos preparar, a mí ya os digo que en FIFA 15 fue de los que más me moló, en serio El siguiente, Lukaina Modric, ojo el corte de pelo, que vemos ahí una auténtica mejoría Porque madre mía, el pelazo, allá lo de Virgueta Bueno, no sé, no sé lo que queda, menos mal, menos mal, porque madre mía 4 de primario, 4 de regate, muy importante eso, 87 de media, se la mantienen El ritmo se lo mantienen, el disparo se lo mantienen, el pase se lo bajan un puntín El regate se lo mantienen, la defensa se la mantienen y el físico se lo bajan dos puntos Bajan un poquitín algunas cosas, pero la media no se ve afectada, con lo cual Seguimos teniendo Luka Modric para rato, un medio centro, bueno, buenísimo, buenísimo Y sobre todo ponerles 4 de skills que son, pero crema, 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 crema El siguiente, Mesut, motherfucking Ozil, ojo alupeo de Ozil, madre mía Le suben un puntín, la media de 86-87, sigue teniendo 4 de filgradas y 2 de pie malo Eso sí que es bastante, bastante clave, aunque también os digo que tengo vistos golazos de Ozil con pierna derecha Bueno, increíbles, increíbles, en el juego, ya no hablo en la realidad, digo en el juego Y bueno, vamos a ver, el ritmo se lo bajan 3 puntos, el disparo se lo mantienen El pase se lo bajan 1 punto, el regate se lo bajan 1 punto, la defensa se la bajan 3 puntos Y el físico se lo bajan 1 punto, pero, sube la media, esto es una cosa que a mí, pues me parece bastante interesante Es una teoría de la evolución completamente alternativa a lo que conocemos Porque baja todo, pero en verdad la media sube, bueno, esto es cojonudo Viva EA Sports, it's in the game Ramos, madre mía, Sergio Ramos, el de Camas Dios, este sí que ye el mejor central del juego, seguro, o sea, seguro, sin hablar de leyendas ni mierda De esta falsa, de lo real, de los actuales, ye, el mejor central fijo 87 de media, 79 de ritmo, 60 de tiro, 71 de pase, 66 de regate, 87 de defensa Y un puntín menos de físico, le bajaron 1 punto de físico, pues porque, no sé, porque les dio por ahí Porque lo demás se lo mantuvieron todo Pero vamos, Sergio Ramos, una auténtica bestia, buenísimo, buenísimo, buenísimo Buenísimo, sin duda para la BBVA y el clave y para la mitad de híbrides del mundo también Madre mía, el siguiente, Sex, Fábregas Ojo, ahí es nada, que nació un día antes que yo, eh, 4 de mayo del 87 Un puto día antes que yo, la madre que lo parió Le suben 2 puntos la media, ¿vale? A Francesc, el ritmo se lo bajan 1 punto El disparo se lo bajan 2 puntos El pase se lo mantienen El regate le bajan 1 punto La defensa se la mantienen Y el físico se lo mantiene Pero, eh, exactamente eso, le suben 2 puntos de media Con 2 cojones Vosotros diréis, a ver, de dónde coño suben aquí 2 puntos Pero bueno Y es lo que hay, 3 de regate y 3 de pie malo No tiene la cola de vaca mágica Pero bueno, medio centro muy, muy, muy utilizable Para la Barclays Sobre todo por el tema de organizar Porque no hay ni específicamente atacante Ni específicamente defensivo Pero bueno, pues vale, ahí medio el campo Para sacar desde atrás, está de puta madre El siguiente, madre mía Es Jeroen Boateng El chetao de la Bundes El chetao alemán Además tiene la habilidad de saque largo Si la mantienen, sigue teniendo el saque largo de banda Que la manda a tomar por culo Y ahí lo veis, madre mía Le suben 1 puntín la media 79 de ritmo 50 de disparo 69 de pase Le suben 1 punto el pase 68 de regate Le bajan 2 puntos el regate 87 de defensa Le suben 3 puntos la defensa Y 84 de físico Le suben 2 puntos al físico Brutal, brutal va a ser este pavo Va a ser Y yo creo que va a ser Las defenses mejores van a ser Pues evidentemente con Ramos y Boateng Una híbrida Ramos-Boateng Metiendo Bundesliga con BBVA Pues era una chetada Bastante, bastante importante Así que nada Jerome sacándose el rabo en HD Continuamos por Alemania Con Toni Peleterías-Kroos Ojo el upeo También 2 puntos arriba la media Le bajan 2 puntos el ritmo Le mantienen el tiro Le bajan 1 punto el pase Le bajan 2 puntos el dribbling Le suben la defensa 8 puntos Ahí es nada Y le mantienen el físico 5 de pie malo Para petardear con ambas piernas Eso sí que lo tiene clarísimo Kroos Y bueno, pues ya veis ahí Un par de puntos arriba la media El ritmo sí que ya es bastante, bastante Lamentable Pero bueno, oye Tampoco Tampoco Llega en la realidad Corra mucho Con lo cual está Bastante, bastante Bastante adaptado Bueno Y un jugador bueno De muy buena media Y que bueno Yo en el FIFA pasado Personalmente no lo utilicé mucho Utilicélo alguna vez Cuando hacía alguna hebrida Con la Bundesita Como en el Ucom-Lam Bueno Para combinar lo que me hiciendo eso Por la nacionalidad Pero bueno Tampoco fue muy vital En mi FIFA 15 ¿No? El siguiente Este sí James Rodríguez Madre mía Este sí que me motiva a mí Mola me muchísimo James Es que Para mí Un tío que se deja los huevos Partido tras partido Cuatro de regate Tres de Pimalo ¿De acuerdo? Ay cola de Bacassana Le suben un punto la media Le bajan dos puntos el ritmo Le suben seis puntos el disparo Seis puntos el disparo Ojo eh Le suben el regate No se lo mantienen Le mantienen el pase Le mantienen la defensa Y le mantienen el físico O sea Básicamente El mayor upeo Es que le suben seis puntos el disparo Y se lo merece Porque no sé si vistís el golazo Que clavo de falta contra el Betis La chilena Se me volea esa Bueno James me mola bastante Y creo que dentro de la BWA Va a ser De los más utilizados Seguro 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 De medio centro ofensivo Y enganchando Para pegarla Fuertísima Y increíble Penúltimo El Kuncito Agüero Papá Ojo Sergio Kun Agüero Le mantienen la media 87 de media Cuatro de pie malo Cuatro de regate Muy bien Eso muy importante Para petardear con dos piernas Y poder tirar Pues eso El Ronaldo Chop Y toda esta mierda 89 de ritmo Se lo mantienen 87 de disparo Se lo mantienen 78 de pase Se lo bajan un punto A 77 89 de regate Se lo mantienen Defensa Se la bajan 6 puntos Y el físico Se lo suben Ah no Se lo mantienen Se lo mantienen también En 68 Mantienen la media Delantero bastante clave Dentro de la Dentro de la Barclays ¿Seguirá el chetao de Sturridge? Pues supongo que sí Pero bueno Evidente Y para encima fue para Ibargo Si no me equivoco también Bueno Va a haber bastante cerdo Va a haber bastante cerdo Suelto por la Tremier ¿No? Pero bueno Con el Kun vamos ahí Muy 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 a fuego ¿No? Y seguramente sea Pues el delantero más utilizado O sea el más referente Dentro de la Barclays Y el último de este top Andrés Sweet Iniesta Madre mía 88 Iniestazo Le bajan un punto La media 4 de Primaro 4 de regate Y vamos a ver Le mantienen el ritmo Le mantienen el disparo Le bajan 2 puntos El pase Le bajan un punto El regate Le mantienen la defensa Y le mantienen el físico Pero le bajan un punto La media Bueno Pues ya sabéis Aquí ya veis Alutro bajaron En todos los atributos Subieron 2 puntos La media Son cosas que pasen ¿No? Aquí a Spurs Haz lo que es el del rabo Y ya lo que hay No tenemos más Pero bueno Yo creo que Iniesta Tiene 75 de ritmo Pero en el juego A mí también la sensación De que va más rápido O sea De que tiene más velocidad En 15 En 16 No os lo puedo decir Porque Porque no soy Anami Fuster Ni Rape Ni nada de esto Pero sí que lo veo Sí que lo veo Bastante Usable Bastante bueno Para 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 el FIFA 15 Para dentro de lo que hay El FIFA 15 Que hay que correr 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 Y seguir corriendo Pero bueno Así que nada chicos Este es el tope El tope El tope no El top 20 al 11 Espero que os haya gustado Y ya sabéis Como siempre os digo Si os gustó Pues eso Like Suscribiros Dejar aquí comentarios Hostia pues vaya puta mierda Así que bajen todos los atributos Y sube la media ¿Qué está pasando? Nos estamos volviendo locos El mundo se va a la mierda Puede ser Puede ser Esto está todo ya Completamente Patidifuso Y nada chicos Pues mañana Tendréis seguramente El top Del 1 al 10 Aparte ya sabéis Que tenemos en La quinielopia Ahí activa Que por cierto La tenía por aquí Y el único que está sacándose La ye pollo Que falló solo dos Bueno fallamos todos Los mismos Holanda y Turquía Madre mía Los kebab Y los de la matuja Que nos están preparando Aquí toda la Toda la catástrofe Y nada chicos Los dejo con la otro Del putísimo Amu De vegais Un abrazo Nos vemos Chao Actual ¡Suscríbete! Damelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mi se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión He jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado